XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es de la reportaje edición 20.307 De acuerdo con datos de la PGR, 99 personas fueron detenidas y acusadas de este delito en 2012 y 79 en 2013 A la alza los robos en casa habitación, sobre todo en las privadas residenciales, reportó la ANPI Un paro de labores realizaron ayer policías de Cunduacán, sin embargo en 3 horas se resolvió con la promesa del director de la corporación de atender sus demandas Ya fue presentada una denuncia ante derechos humanos por una presunta negligencia médica ocurrida recientemente en el Hospital de la Mujer El gobierno del estado estaría faltando a la ley al no permitirle al médico Jesús Aguirre Roa continuar desde su unidad de trabajo con el proceso de acusación de presunta negligencia Advirtió la sección 48 del Sindicato de Salud Federal Una ola de despidos a los agremiados al Sindicato de Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado para evitarse les otorgue el registro Denunció su secretario general José Alfonso González Agremiados al Sudsep no desfilarán el jueves 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajo, reveló su dirigencia Desde hace año y medio los volqueteros no tienen trabajo en el estado debido a que la SCT no les da obras y el gobierno del estado no ha empezado los trabajos, se quejó el gremio Hasta agosto se podría concluir con los procesos de licitación de las obras convenidas con la Conagua y el gobierno del estado, estimó la SOTOP Y cerca del 30% de las escuelas públicas de la entidad aún presentan deficiencia en su infraestructura, reportó la Asociación Estatal de Padres de Familia La creación de impuestos locales a empresas transnacionales no debe verse como un hecho aislado, sino como una estrategia para atraer más inversiones, suprayó la SDEP Tabasco se encuentra en condiciones óptimas para la producción de limón tras el desabasto por las lluvias atípicas, aseguró la Zagarpa El gobierno del estado sí trabaja en abatir el índice de desempleo en la entidad, afirmó la Secretaría de Finanzas, luego que el Inegi ubicó de nuevo a Tabasco en los primeros lugares de desempleo en el país Vamos a clases hoy, más de 500 mil alumnos de educación básica regresan a las aulas tras concluir el periodo de vacaciones de Semana Santa Negado fue el registro de Humberto Villegas como candidato a la dirigencia de la CNOP José Dolores Espinosa May tomaría protesta como nuevo líder del sector popular en caso de que el proceso no sea impugnado 7 con 3 y por la falta de apoyo de los dirigentes, la mayoría de las uniones adherentes a la CNOP se han alejado del sector Acusaron que solo los utilizan como trampolín para llegar al cargo Que se defina, le pidieron perredistas a Cuauhtemoc Cárdenas Y con la presencia de más de 800 mil fieles como testigos, los papas Juan Pablo II y Juan XXIII fueron convertidos en santos Estos son los deportes El Chelsea venció 2x0 a Liverpool y retomó la lucha por la Premier League El Barcelona venció 3x2 a Gio y Aquino con un golpe de suerte en la cancha Jesús Corona se reencontró con el gol y marcó el quinto para el 20 Porto cayó con el Benfica 4x3 en penales y es eliminado de la Copa de la Liga El ecuatoriano Ener Valencia se coronó como el campeón de goleo del torneo clausura 2014 Al terminar con 12 goles Ya están listos los cuartos de final de la Liga MX Cruz Azul enfrentará a León, Toluca, Tijuana, Pumas, Pachuca y Santos América Dragones de Tabasco derrotó 2 a 1 a Pioneros Junior y exceden a los 16 a 1 de final de la tercera división Jorge de la Rosa lanzó a lo largo de 7 entradas Y Josh Rutlick pegó un cuadrangular de 3 carreras para guiar a los colororroquis de Colorado A un triunfo de 6 a 1 ante los Doyers de Los Ángeles En la Liga Mexicana cayeron los Olmecas de Tabasco 6 a 5 ante Reynosa en 10 episodios Campecha, Paleo, Tijuana 13 carreras a 1 Oaxaca le gana a Monclova 6 a 1 Ciudad del Carmen le gana el último a los Diablos 4 carreras a 1 Quintana Roo, Blanqueo, Saltillo 7 por 0 Aguascaliente 5 a 4 a Yucatán Laguna 5 a 0 a Puebla Y Monterrey derrota a Veracruz 4 carreras a 1 Aida Román y Juan René Serrano Le dieron a México Bronzo y Plata en la Copa Mundial de Tiro con Arco Paola Longoria ganó su título 33 en su carrera Al doblegar a Ronda Raskitz en San Antonio Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días